Y les damos la bienvenida amigos y hermanos en Cristo Una vez más gracias por acompañarnos este miércoles Y estamos con los estudios de la serie equipados para servir Así es que espero que tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas Y su bolígrafo o lápiz y vamos a orar para dar inicio Gracias Padre, te damos por lo bueno que eres Porque eres justo y santo y perfecto Gracias Señor por todo tu cuidado, por tus bondades Por tu providencia, por tu presencia Señor Y en esta noche oramos rogando que limpien nuestras mentes y corazones Para que Señor tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable a través de tu palabra Permítenos ser equipados para servirte mejor Con un mayor compromiso, con un mayor amor que tú mereces Señor De tal manera que otras personas puedan ver la obra de Cristo Y experimentarla y creer en sus propias vidas Bendícenos en esta noche, te lo rogamos En el dulce nombre de Jesús, nuestro amado Señor Salvador Amén Bueno pues estamos en esta nueva serie Que comenzamos el miércoles pasado, equipados para servir Y durante varios miércoles vamos a estarnos enfocando en este aspecto tan importante Que es el servicio cristiano Y hoy tenemos el título de este estudio que es Cada creyente es un ministro Cada creyente es un ministro Y vamos a repasar por favor lo que dice en el evangelio de Marcos capítulo 10 Que fue lo que vimos la semana pasada Marcos 10, 45 El Señor Jesús está instruyendo y preparando a sus discípulos Todavía estaba a punto de ir a la cruz del Calvario Pero ellos todavía luchando con actitudes muy humanas Muy, pues diremos, de la carne Para ver quién de ellos iba a ser el primero Después de que Jesús ya no estuviera con ellos Entonces Jesús los tiene que, pues encauzar Y decirles, a ver, el asunto se trata de lo siguiente No es de estar buscando posiciones No se trata de estar buscando un lugar especial en el reino de Dios Sino de servir como Él vino a servirnos En Marcos 10, 45 dice así Porque el Hijo del Hombre, o sea Cristo No vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Bueno, repasamos Jesús es el siervo por excelencia Y Él vino a servir y a dar su vida en rescate A fin de que podamos ser salvos Es decir, Jesús nos salvó Gracias a su vida de obediencia al Padre Gracias a su entrega Y servicio sacrificial Jesús siendo Rey y Creador de todo el universo Y recibiendo toda la gloria Él, sin embargo, se negó a sí mismo Él vino y a través de su encarnación Y de su sacrificio en la cruz del Calvario Nos compró con su sangre preciosa Para que usted y yo pudiéramos ser sus hijos Y pudiéramos también experimentar la salvación y la vida eterna Gracias a sus méritos perfectos en la cruz del Calvario Así es que tenemos el máximo ejemplo de servicio Que es Cristo Jesús Ahora, un texto que espero que le anime ¿Verdad? Marcos capítulo 13 Jesús está aquí mencionando que Él va a regresar de nuevo Y Él va a venir por su iglesia Entonces, obviamente que este es un motivo de gran esperanza De alegría, de gozo El saber, mis hermanos, que estamos esperando a Cristo Y Él lo dice aquí en Marcos 13 Al estar hablando de su segunda venida Pero el Señor nos dice aquí que Entonces verán en Marcos 13 a 26 Verán al Hijo del Hombre Que vendrán las nubes con gran poder y gloria Obviamente está hablando de la segunda venida No es decir del arrebatamiento Pero es una, de todos modos, es una preciosa promesa para el pueblo de Dios Y entonces embarará sus ángeles y juntará sus escogidos De los cuatro vientos desde el extremo de la tierra Hasta el extremo del cielo Bueno, dice también más adelante En el verso 31 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero de aquel día y de la hora Nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo, sino el Padre Mirad, velad y orad Porque no sabéis cuándo será el tiempo Nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo regresará Pero Él nos da algunas señales Para que podamos mantener esa esperanza y esa confianza Verso 33 Bueno, 34 O sea, su regreso es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra Y a cada uno su obra Y al portero mandó que ven a hacer ¿Verdad? Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Sea al anochecer o a la medianoche O al canto del gallo o a la mañana Para que cuando venga de repente No os halle durmiendo Y lo que a vosotros digo A todos lo digo Velad Entonces aquí el Señor nos da también un elemento de esperanza Para que podamos ser persistentes Y continuar con el servicio Él dice que es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y de autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra Entonces cada creyente Tiene una obra que realizar Cada creyente sin excepción Dice Jesús Mientras voy a preparar lugar para vosotros Aquí nos dijo en la tierra Como mis representantes Como mis servidores Y acá me lo voy a encargar Una obra que tiene que realizar Mientras yo regreso por ustedes Que alentador y que bendición mis hermanos Sabéis que Cristo va a venir por nosotros Pero Él nos dice En todo el tiempo estén velando Orando Estén ocupados Ocupados En la obra Que a cada uno Él nos mandó dispar Que cuando Él venga No nos halle durmiendo Y tendremos que reconocer Que un buen segmento De las iglesias cristianas Hoy por hoy están durmiendo Esa es la verdad No están sirviendo al Señor Están descuidados O están distraídos O están ocupados En muchas otras cosas Pero no están Velando Ni orando Ni ocupados En lo que Dios Les encomendó Personal y particularmente Entonces Esta exhortación De la vez Un llamado a la esperanza Es lo que nos dice Jesús Estén despiertos Y sirvan Mientras yo vengo Por ustedes Así es que mis hermanos Que preciosa misión tenemos Que es la de dar a conocer A Cristo Que es la de disipular A través del servicio ¿Verdad? Entonces Mantengamos Esa fidelidad Esa constancia Y aunque a veces Hay momentos O situaciones Difíciles El Señor Viene por nosotros Y Él es nuestra Preciosa gran herencia Y nuestra mejor recompensa Aparte de Otras bendiciones Que el Señor Nos dará en la eternidad Bueno Ahora ¿Por qué Muchos creyentes Están durmiendo? Porque muchos creyentes Están tomando un papel pasivo En la vida de las iglesias ¿Por qué no? Cada creyente Es un servidor Y está activo ¿Por qué? Bueno, en parte Tenemos que Regresar al primer siglo Después de Cristo Por el año 90 O casi el año 99 Algunos líderes cristianos ¿Verdad? Obviamente bien intencionados Pero comenzaron a cometer Algunos Algunos errores Y a Llevar a cabo Lo que es una dicotomía O sea Una división De un concepto Una división En la manera de pensar ¿Verdad? En el primer siglo Algunos de estos líderes Comenzaron a crear esta Pues división No con mala intención Pero sí fue una desviación De la escritura Y de la palabra de Dios Es decir Los cristianos Comenzaron a perder Esa identidad Como siervos Como servidores Como ministros de Dios Cuando parte de la identidad Que Dios nos ha dado A los cristianos Además de ser Sus hijos Etcétera Parte de la identidad Que Dios nos asigna Es ser servidores Es ser Sus siervos ¿Verdad? Pero en esta dicotomía O esta división O esta mentalidad dividida Algunos de estos líderes Comenzaron a separar Y decir Hay una clase A la cual llaman Clero El clero O un grupo religioso Y otra parte Del pueblo de Dios A quienes ellos llamaron Los laicos Así es que Comenzó a suscitarse Esa división De el clero Los llamados De Dios Para un servicio Religioso Y el resto De la gente A quienes llamaron Laicos O el pueblo de Dios Que son los que iban A escuchar Y a ver Cómo el clero Los llamados Servían solamente Así es que Se creó esta división Esta Clase sacerdotal Por decirlo así Y la clase sacerdotal O el clero Se dedicó Se dedicó A oficiar Las actividades Religiosas O litúrgicas O de culto Mientras que El resto Del pueblo Comenzó solamente A mirar A escuchar Y a tener Una Un papel Pasivo ¿Sí? Ahora ¿Cuál es la realidad bíblica? La realidad bíblica Es que Todos los cristianos Somos Clerolaicos Todos los cristianos Somos Cleros O sea Somos Llamados Por Dios Todos los cristianos Somos Laicos Porque somos Pueblo de Dios Entonces Esa falsa dicotomía Tenemos que Superarla ¿Verdad? Entender Que no hay Esa división Entre los religiosos O cierta clase Que son los Llamados O un grupo especial Para ministrar Y el resto Del pueblo Pues que solamente Asiste Y se sienta Para escuchar O para ser servidos No Si usted es cristiano Usted es clero Porque clero significa Llamado de Dios Entonces ¿Es usted llamado de Dios? Sí ¿Llamado a qué? A conocer a Dios Y llamado a qué? A servir a Dios Y también Ustedes a la vez Laico Porque laico Significa Pueblo de Dios Entonces Todos los cristianos Sin excepción Somos Clerolaicos O sea Llamados de Dios Y somos Pueblo de Dios Sin crear Esa mentalidad De división Y eso es lo que Ocasione Que muchos clientes Digan Bueno En lo religioso Pues yo no me ocupo Yo me ocupo De lo secular Y que el claro Se ocupe De lo espiritual ¿Sabe? En la Biblia Tampoco hay esa división Esa dicotomía De lo sagrado Y lo secular O lo mundano No Ahora Para el creyente Todo es sagrado Aunque estemos en el mundo No somos del mundo Pero por cuanto Cristo vive Nosotros somos gente santa Así es que Esa santidad Se tiene que reflejar En todas partes Y todo el tiempo Somos Clerolaicos Somos Llamados A ser el pueblo De Dios Para servir A Dios Entonces Cuando nosotros Comenzamos a entender Que somos llamados De Dios Para servir Al Señor Para servir En el ministerio ¿Verdad? Entonces nosotros Somos ministros Ministros de Dios Ahora ¿Qué significa Ministerio? Significa sencillamente Servir ¿Verdad? Ministerio Significa Servir Cada creyente Ha sido llamado A ser un ministro Un servidor Pero en la mentalidad Evangélica Este Se ha acostumbrado Desde hace siglos Que solamente Por ejemplo A los pastores O cierto grupo Ellos son los ministros No Eso es un error Todos somos ministros Ahora Si tenemos Algunas funciones Diferentes Las cuales Vamos a ver En los siguientes Miércoles Cuando hablemos De los dones Espirituales Pero usted Tiene que entender Que usted es un ministro Del Señor Porque Dios Le llamó a usted A servir En su casa En su trabajo En la escuela En el templo Etcétera En todas partes Así es que Vamos a superar Esa dicotomía Y entender Que los cristianos Tenemos que superar Esa visión De vernos Solamente como Los asistentes Como los espectadores Como los que Oyen Un mensaje Y el resto Del pueblo O los El liderazgo Son los que se ocupan De la obra Del ministerio No Eso es Un error Entonces Vamos a ver Otro punto La falta De creyentes Que se Identifiquen Y que asuman Esta visión Y esta identidad Cuando no se ven Como siervos O servidores Entonces Eso ha ocasionado Graves consecuencias Para la vida misma De cada creyente Y por ende En la obra De Dios ¿Por qué? Porque creemos Otra vez Esa falsa Dicotomía Entre El clero O cierto liderazgo Son los que Tienen que vivir De manera santa ¿Verdad? El resto De los mismos De la iglesia Pues podemos vivir Hay mitad En el mundo Y mitad Más o menos Hay como santos No Eso no Ni debe Ni puede ser así Ese no es el propósito De Dios ¿Verdad? ¿Qué pasaba Cuando tenemos Esta mentalidad De que solamente Hay un grupo selecto El clero ¿Verdad? O los llamados Para servir Y el resto De la membresía Pues solamente Nos congregamos Y ese es nuestro papel ¿Verdad? Para llevar adelante El llamado del señor Ok Eso es incorrecto Lo que ha sucedido Es que nos hemos convertido En creyentes consumidores Solamente estamos consumiendo A ver Que nos da el liderazgo De la iglesia Que nos propone Que servicios hay Si me gusta esto Si me gusta aquello Si no O busco a ver La iglesia Que me da Mejores o mayores Programas O alternativas O mejor música O mejores programas Para los jóvenes O los niños O sea Nos hemos vuelto Consumidores Multitudes De creyentes En todo el mundo Se han mal acostumbrado A ser consumidores Por eso es que La iglesia No ha tenido Un impacto Un impacto Profundo Auténtico Transformador Con el evangelio De Dios Debido a que Nos hemos vuelto Solamente Consumidores Otras consecuencias Creyentes Mundanos Creyentes Que no asumen Un compromiso Con Dios Ni en su comunión Con el Señor Como no Tienen mayor servicio Que realizar Pues dicen Bueno pues Que tiene que Que vivir Hay como el mundo Que piense como el mundo Que actúe como el mundo Y hay mucho creyente Mundano Porque no está sirviendo Al Señor Un creyente Que no está sirviendo Al Señor Pues es Presa fácil De Satanás Presa fácil De Satanás Por cuanto Ese creyente No dedica tiempo Para servir al Señor No dedica sus pensamientos Sus oraciones No usa sus talentos Sus dones Las bendiciones Que Dios Le ha dado Pues obviamente Que en algo Las va a tener que ocupar Y muchas veces Las ocupa En cosas Que no son de bendición Y el creyente Como dice entonces Solo es un creyente Mundano Sin compromiso Y eso Y eso ocasiona Un círculo Vicioso Como no tiene Mayor compromiso En el cual O a través del cual Servir en algún ministerio Al Señor Pues ese creyente Se convierte En un analfabeto Bíblico Y dice Para que me preparo Para que este Estudio la Biblia Y entonces Lo único que escuchan Y eso es cuando Llegan los domingos O a conectarse Escuchan un mensaje Un estudio Pero nunca Profundizan En la palabra De Dios La desconocen Casi por completo Luego cuando se encuentran Con algún sectario Con alguna persona Que asiste En alguna secta Mormones Sabáticos Testigos de Jehová Este Neopentecostales Carismáticos Pues no tienen Doctrina firme Ni básica Para poder refutar Las falsas enseñanzas Del mundo Y luego Los están confundiendo Lo mismo Por no servir No ven el interés De profundizar En la palabra De Dios También Esos creyentes Se convierten En creyentes Faltos de poder espiritual No se consagran al Señor No ven la importancia De ser llenos Del Espíritu Santo ¿Verdad? Porque no hablan de Cristo Cuando usted No habla de Cristo Usted está sirviendo Al Señor Usted dice Señor Lléneme con tu Espíritu Santo Tome el control De mi vida ¿Verdad? Entonces usted vive En esa plenitud Dependiendo Del poder del Señor Por eso no hay Pasión No hay poder espiritual Porque simple y sencillamente No está sirviendo Al Señor En nada ¿Verdad? Otros creyentes Se vuelven quejumbrosos Y criticones ¿Verdad? Simplemente Cuando van al culto A alguna actividad Pues no se la pasan Mirando Que está mal Que faltó Que aquí Que allá Y están quejando Y están criticando Y están sembrando cizaña Porque no sirven Simplemente están Nada más Viendo que sí Que no Problemas Otro problema Para los creyentes Aburridos ¿Verdad? Aburridos Ahora ¿Por qué se aburren? Hermanos Hay tanto Que hacer Tanto que hacer En la obra De Dios Y por lo mismo No debís Estar aburridos Mis hermanos Hay tanto que hacer Y obviamente Que cuando no servimos Pues no hay fruto Entonces Ese es el círculo Vicioso ¿Por qué no hay fruto Espiritual en mi vida? Porque no estoy sirviendo La única forma De llevar fruto Es cuando estoy Comprometido Con el Señor Es cuando estoy En comunión Con Él Estoy dependiendo De su gracia Y Dios entonces Comienza a bendecir La obra De nuestras manos Lo que estamos Realizando en su nombre Así es que vamos Al siguiente punto Por lo tanto Tenemos que Corregir esto ¿Cómo? Bueno Recuperando Nuestra identidad Bíblica Y las prácticas Bíblicas Tenemos que recuperar La identidad Que Dios nos ha dado En su palabra Y también las prácticas Resultado de esa identidad Busca ahora por favor En Primera de Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 9 Y 10 Primera de Pedro 2 9 y 10 Bien Dice aquí El apóstol Pedro Mas vosotros Está hablando A todos los creyentes Sin hacer esa división De clero y laicos Todos Vosotros sois Linaje Escogido Es decir Hemos venido a Dios No por casualidad Sino porque Dios Nos escogió Primero Ustedes son Dice Real Sacerdócio Es decir Ahora los creyentes Somos sacerdotes Es lo que se llama Como la doctrina Del sacerdocio De todo creyente Somos sacerdotes Y esto hablaremos Un poquito más adelante Para ver Algunos detalles Tan interesantes Tan prácticos Y de tanta bendición Cuando entendemos Que cada creyente Es un sacerdote De Dios Bien Somos Nación Santa No nada más Un grupito De hermanos Todos los creyentes Ahora somos Esa nación Del Señor Pero somos santos Somos un pueblo Adquirido Por Dios Todos No nada más Un grupo Todos ahora somos Pueblos de Dios Para Y aquí viene Para O sea Primero nos dice Esta es tu identidad Gente santa Pueblo escogido Real sacerdotio Linaje escogido Etcétera Para Para que Para que Anunciéis Las virtudes O sea Las excelencias Los atributos De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Y que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Jesucristo Mis hermanos Así es que Gloria a Dios Porque estábamos En tinieblas En la maldad En el pecado De rebeldes Contra Dios Y estábamos En la oscuridad Condenados Y rumbo al infierno Pero por su amor Cristo Jesús Nos llamó De las tinieblas Y ahora nos puso En su luz Admirable Y en la medida En que vamos Conociendo Los atributos Las virtudes Las características De Cristo Mis hermanos Comenzamos entonces A decirle a la gente Sabes cuál es la respuesta A lo que tú necesitas En tu corazón Tu situación personal Es Cristo Las excelencias De Cristo Manifestándose En tu vida Verso 10 Vosotros Que en otro tiempo No erais Pueblo Porque no éramos cristianos Dice Pero que Ahora Tiempo presente Sois Pueblo de Dios Que en otro tiempo No habíais Alcanzado misericordia Pero ahora Habéis alcanzado Misericordia Así es que Hermanos Vivimos Por las misericordias De Dios Todos los días Grande es tu fidelidad Nuevas son Cada mañana Cada día El Señor Renueva su misericordia Para con nosotros ¿Para qué? Para disfrutar Su presencia Para servirle Para servir A los demás Para mostrarles Cuán misericordioso Es Dios Con nosotros Y que otros También vengan A los pies De Cristo Así es que Todos los creyentes Somos Pueblo de Dios Y somos Llamados A anunciar Las virtudes De Jesucristo Bien Busque por favor Tito Capítulo 2 Tito Capítulo 2 En los versículos 13 y 14 Después de Timoteo Contamos esta carta A Tito Capítulo 2 Versículos 13 y 14 El apóstol Pablo Habla aquí Aguardando La esperanza Bienaventurada Ahora Qué hermoso Vuelve a mencionar La venida de Cristo Aquí sí es El arrebatamiento Y luego Su manifestación gloriosa Tito 2 13 Aguardando ¿Qué aguardamos los creyentes? La esperanza bienaventurada O sea El arrebatamiento Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Su segunda venida Siete años después Del arrebatamiento Versículo 14 Quien se dio a sí mismo Por nosotros Para redimirnos O sea Para rescatarnos De toda iniquidad Aquí habla del poder del Cristo El poder del Cristo resucitado Que nos libra De toda iniquidad Mis hermanos Pecado Vicio Mal hábito Tentación Etcétera Redimirnos Con su sangre preciosa Obviamente Y purificar Para así Un pueblo Propio ¿Qué? Celoso De buenas obras Entonces El pueblo de Dios Cada cristiano Hemos sido llamados A ser un pueblo Celoso Ferviente Apasionado Por realizar Buenas obras No solamente Cuestión de estar Escuchando O de estar observando Es la cuestión De arremangar En la camisa Y servir Al Señor Celosos De buenas obras Esa debe ser La característica De cada queriente Señor Te estoy sirviendo Señor ¿En qué más puedo servirte? Porque a través De ese servicio Glorificamos a Dios Primera de Corintios Capítulo 4 Primera de Corintios Capítulo 4 Versículos 1 y 2 A través De la escritura Y especialmente Del Nuevo Testamento Vemos Esta identidad Y esta realidad El pueblo de Dios Los creyentes Que somos Clerolaicos Llamados El pueblo de Dios Somos servidores 1 Corintios 4 y 2 Dice aquí el apóstol Pablo Así pues Ténganos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios De Dios Ahora bien Se requiere De los administradores O mayordomos Que somos nosotros Que cada uno Sea hallado Fiel Así es que El creyente Como siervo del Señor Tiene que ser hallado Fiel Es decir Perseverante Constante Déjenme hacerle una pregunta La gente Le ve a usted Como un servidor de Cristo Usted puede decir Sí señor Soy servidor tuyo Soy siervo tuyo Pero también otra pregunta Es usted un creyente Fiel Es constante O es Fluctuante Por temporaditas Quiere servir al Señor Según si usted está de buenas Si tiene tiempo Si tiene ganas Si No mis hermanos Eso no es fidelidad Fidelidad es A tiempo Y fuera de tiempo Somos servidores De Cristo Y un versículo más Mateo 4.10 Mateo 4.10 Aquí Satanás Se está tentando Al Señor Jesucristo Y el Señor Con la palabra La palabra de Dios Le vence Pero aquí hay algo Muy interesante En Mateo 4.10 El 8 8 Mateo 4.8 Otra vez Le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró A Jesús Obviamente Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos ¿Qué presenta Satanás? Unas sustentaciones El mundo Lo atractivo Lo seductor ¿Verdad? Para que Este uno Como esclavo del mundo Aunque Satanás Lo pinta muy bonito Ok Verso 9 Y le dijo Satanás A Jesús Todo esto te daré Si postrado Me adorares Me adorares Hay un precio Que hay que pagar Para cualquier persona Que quiera ganar El mundo Como ley Y el mundo Pues tiene muchas facetas Seductoras Atractivas Pero a fin de cuentas Que le llevan a uno A la condenación Y a la perdición eterna Satanás Satanás dice Todo esto te lo doy Si me adoras ¿Qué precio tan alto? ¿Qué está buscando Satanás Ahora obviamente A uno de los creyentes? Pues tú no regreses al mundo Para rendirle tributo Al enemigo Ahora ¿Sabe qué está haciendo Hoy por hoy Satanás En todo el mundo? ¿Cuál es su plan? Está orquestando Todo A fin de que la gente Adore Al anticristo Eso es lo que está haciendo Satanás Lo está organizando Lo está orquestando Todas las facetas En el mundo Él las está Organizando Para que la gente Tarde que temprano Adore Al anticristo Hacia allá va el mundo Hacia allá va toda esta situación Todo este nuevo orden global O nuevo orden mundial Muchas situaciones Que no son casualidad Ha sido estratégicamente Planeada por el enemigo Bueno Pero el punto es este Pues es que lo dice Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Vete Porque escrito está Jesús va a la Biblia Él conocía la Biblia La sabía La leía La estudiaba La memorizaba La practicaba Vete De mí Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo Que servirás Vea como no podemos separar La adoración Del servicio a Dios Ahora cuando un creyente Dice pues yo adoro al Señor Pues de esta manera Con las oraciones Con el estudio de la Biblia Con los cantos Aquí Pero no quiero mover un dedo Tu adoración no sirve para nada Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo Servirás Dos lados Dos aspectos De una misma manera Quien es un adorador Auténtico De Cristo Es un servidor Comprometido Con Cristo No lo podemos separar Mis hermanos Y si queremos decir Cuanto te amo Señor Cuanto te adoro Pero no me pidas esto Que me comprometa Pero no me pidas Que sirva Entonces tu adoración Es ruido Pero cuando entiendes Que esa adoración Que le estás sintiendo al Señor Provoca en tu corazón El servir Amén Entonces esa es una adoración No de labios Sino de corazón Porque el adorador Se convierte en servidor Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo Servirás Bien Y finalmente Tenemos que recuperar Y entender Cuál es la función Del liderazgo Porque hay un liderazgo Que Dios pone En su iglesia Y vamos a Efesios Capítulo 4 Estamos a punto de concluir Efesios capítulo 4 Dios pone dentro de su iglesia Lo que podemos llamar Líderes Servidores Obviamente ¿Verdad? O ministros En ese sentido Que van a llevar a cabo Funciones de equipamiento Ellos no van a hacer La obra del ministerio Ellos van a equipar A los santos Para la obra del ministerio Que es muy diferente Efesios 4 Versículos 11 Dice que Cristo Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores Y maestros Es decir Dios Da al cuerpo de Cristo Un equipo Un equipo De capacitadores ¿Sí? A quienes llama aquí Evangelistas Profetas Apóstoles Pastores Y maestros ¿Cuál es la función De ese equipo? La función de ese equipo Es Está en el versículo 12 A fin de O sea Dios puso a este equipo Para ¿Para qué? Para perfeccionar O sea Para equipar Para preparar Para Para movilizar ¿A quiénes? A los santos Ahora ¿Quiénes son Los santos? Todos los creyentes Todo creyente Nacido de nuevo Es un santo Porque ha sido apartado Del pecado Del mundo Para servir A Dios Entonces Dios Da A este equipo De liderazgo Y entre otras Permítame destacarlo Aquí concretamente Pastores Y maestros ¿Para qué? Para perfeccionar A los santos Para La obra Del ministerio ¿Cuál es la obra Del ministerio? Ganar almas Para Cristo Y disipularlas Eso es Esquíbarlo por ahí La obra del ministerio Es Ganar almas Para Cristo Y disipularlas Y cuando esto se hace Dice que entonces La iglesia O el cuerpo de Cristo Se edifica Se edifica Crece Madura Cuando Todo el pueblo De Dios ¿Verdad? Estamos siendo Equipados Para ¿Para qué? Para la obra Del ministerio Para servir Para llevar a cabo El propósito Que Dios Nos encomendó Continuamos Versículo 14 En la medida En que usted Se equipa Y sirve Y está involucrado En el extendimiento Del reino de Dios Usando sus talentos Sus dones Etcétera Entonces Mire Las bendiciones Que vienen Por un lado Versículo 14 Ya no seremos Niños Fluctuantes O sea Ya no seremos Creyentes Inmaduros Que con cualquier Cosa Nos enfriamos Nos caemos Nos ausentamos Nos desanimamos No Esas son las características De un niño En la fe Que no ha crecido Que se ha estancado Pero cuando usted Se equipa Con la palabra Y se involucra En el servicio Y comparte De Cristo Y comienza A disipular Y a usar Sus dones Usted Entonces Deja de ser Un niño Fluctuante Llevado por todo Viento de Doctrina ¿Verdad? Como hoy por hoy Hay innumerables Vientos de doctrina Que están Confundiéndose Y llevando A los clientes De aquí Para allá De una iglesia A otra iglesia En fin Andan en todas Partes Pero nunca se estabilizan Nunca echan raíces ¿Por qué? Porque no están Siendo equipados Porque no están Sirviendo No están involucrados Comprometidos En una iglesia Dice entonces Por estrategia De hombres Que para engañar Con astucia Las emplean Las artimañas Del arrepuesto 15 Sino que Siguiendo la verdad En amor Crezcamos En todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Como crecemos Con la palabra Con el servicio Así es como crecemos Mis hermanos Y verso 16 De quien todo el cuerpo Otra vez Todos los creyentes Bien concertados Y unidos Entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Ahí está Según la actividad Propia De cada miembro Entonces Cada miembro De la iglesia Debe estar Realizando Su función Su labor Su tarea Su actividad Y cuando cada miembro Entonces realiza Su actividad La iglesia Y él Recibimos su crecimiento Para ir Edificándonos En amor Así es que ¿Cuál es la labor De los pastores? No es hacer La obra del ministerio Es equiparle A usted Para que usted Haga la obra Del ministerio Que gran cambio De mentalidad Debe de ocurrir Algunos herménitos Que vienen de iglesias Muy tradicionales Con conceptos Muy equivocados Que a veces Están congregando Con nosotros Diciendo que Ah, un hermano Está enfermo Que le visite el pastor Tiene un problema Que vaya el pastor Y aquí ya saben Muchas cosas Y el pastor No, mis hermanos Esa mentalidad Es una mentalidad Que no está en escritura Y es una mentalidad Tradicionalista Que ha perjudicado mucho Los pastores Tenemos que Sí, ser ejemplo Obviamente Y yo he hecho Muchísimas cosas Y las seguiré haciendo Pero la labor De uno como pastores Equipar al pueblo Para que el pueblo De Dios entonces Nos movilicemos Y tengamos un mayor alcance Así que Todos debemos De visitarnos Unos a otros Orar por los enfermos Exhortarnos Enseñarnos Animarnos Orar unos por otros Sobrellevarnos Las cargas A los unos De los otros Disipular Evangelizar Aconsejar Alabar al Señor Usar nuestros dones Y talentos Y servir En diferentes Maneras Por aquella visión Cuando hay una necesidad especial Y hay un hermano Que puede servir Y compartir Y animar Exhortar Y orar Y no están esperando Que tenga que estar Forzosamente El pastor ¿Verdad? Porque si no No es espiritual No, si no nos cambiamos Toda esa mentalidad Y cuando usted se involucra Usted va a crecer Y usted va a madurar Y usted va a valorar Muchísimas cosas Resultados Y con esto concluido Cuando comenzamos A servir Algunos resultados Obviamente Cristo es glorificado Somos de bendición A otros Somos instrumentos Útiles En las manos De Dios Nos preocupamos Unos por otros Sobrellevamos Nuestras cargas Mutualmente Y valoramos mejor A los hermanos Y a sus luchas internas Nos gozamos Maduramos en Cristo Y llevamos fruto Cuando servimos Crecemos en la fe Cuando servimos Estamos firmes Ante los engaños Del diablo Y de las falsas rutinas Cuando servimos al Señor Nos preparamos Con la palabra Cuando servimos al Señor Nos comprometemos Que es la clave Para seguir creciendo Cuando servimos Crecemos en amor Cuando servimos Alcanzamos Más personas Para Cristo Hay un mejor estilo De vida en la familia Etcétera Etcétera Conclusión Comience Comience ya A servir Donde Donde guste Intente Pruebe Aquí o allá Pero Comience a involucrarse Haga a un lado El temor Haga a un lado Lo que sea Dígale Señor Aquí estoy Usa mi vida Dime cómo Etcétera Y si quiere Platique con otros hermanos Para que él le diga Mira tú puedes quizás Ayudar aquí Puedes apoyar en esto O sea Hay muchas otras formas Piden concierto A otros clientes Pero Comience ya Y usted entonces Comenzará a ver La gran diferencia Entre ser solamente Un espectador Un oidor O un asistente Alguien que ya se ha convertido En un servidor De Cristo Que haga usted al respecto Bueno pues vamos a orar Mis hermanos Y luego Dime un minutito Para compartir Algunos anuncios Gracias Padre Por tu palabra Gracias Porque nos has hecho Ministros tuyos Siervos Servidores Señor Mientras tú has ido A preparar un lugar Para nosotros En el cielo Para que donde tú estás Nosotros también estemos Aquí nos has encargado Señor A cada uno Una obra La cual Esperas que la realicemos Fielmente Y que la llevemos a cabo Señor Ayúdanos A ser a un lado Quizás malos entendidos Malos entendimientos En cuanto a nuestra forma De pensar En cuanto a la función De los creyentes De liderazgo Etcétera Y entender Señor Que todos somos Llamados Todos somos Pueblo tuyo Para servirte Y para anunciar Las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Para anunciar a Cristo Y Señor Que a través De estas enseñanzas Podamos seguir Dando pasos concretos Involucrándonos Señor En el servicio Que te debemos a ti En el servicio En tu obra Y en todas partes Gracias Nos rogamos En el nombre de Jesús Amén Bueno mis hermanos Pues solamente Recordarles Los miércoles Estamos con Esta serie de estudios De equipados Para servir La transmisión En Facebook Miércoles 8 de la noche Y ojalá que también Puedan compartir Estas enseñanzas Los domingos A las 12 del día Tenemos los cultos presenciales Y también estamos Transmitiendo en línea Los mensajes Y estamos llevando A las medidas Sanitarias Pues que todavía El gobierno Está implementando Y está pidiendo De las iglesias Y por último Y por último Pues recordarles Que estamos Pidiendo su ayuda En cuanto a despensas Si usted quiere llevar Algún alimento Allá El domingo En el templo Pues estamos ya Repartiendo también Despensas Para comillas Que las están necesitando Así es que Gracias por su Aportación Por su ayuda También en alimentos Y mis hermanos Pues que Dios Me les bendiga Les guarde Y nos vemos Primeramente el Señor El domingo Pero por lo pronto En estos días Que Dios use Nuestras vidas Para servirle ahí Y para servir A los demás Bendiciones a los demás ¡Gracias!